Hay un decreto Entonces lo que usted nos recomienda ahorita Se dispersan Tiene que dispensarse ya No pueden estar juntos Perfecto No es el momento para hacer esas cosas No es el momento Tenemos la voz Lo que vamos a hacer es Dispersar y esperar Al que llegue el momento indicado Perfecto, gracias Gracias Es verdad Hay un decreto supremo No podemos incumplirlo Gracias 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 Hay un decreto Hay un decreto Entonces no cumplirá el decreto Oficial Estamos creando que se desperten Al personal Le he ido ya Estamos haciendo caso Lo mismo Gracias Listo, gracias 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 por ver el video.